Fran Más Televisión Bueno, decía Lolita en esta canción y os lo voy a preguntar a ver, quiero oír bien fuerte la respuesta ¿Nos vamos o nos queramos? ¡Nos vamos! No he oído nada ¿Nos vamos o nos queramos? ¡Nos vamos! Mi abuelo Joaquín siempre me dice que es de bien nacido ser agradecidos y yo creo que lleva toda la razón del mundo esta es ya la tercera verbena popular que hacemos en Alcorcón y estamos felices y ojalá que haya muchas más y estamos felices porque tenemos la gran suerte de que el Ayuntamiento de Alcorcón se acuerde de Radio Sol nos apoye y nos deje estar hoy aquí además en este centro maravilloso que se ha inaugurado hace muy poquito y yo entre tantos bailongos y bailongas he visto al alcalde de Alcorcón a David Pérez y él me va a matar pero alcalde me encantaría darte las gracias en persona darte todo el mundo David Pérez, un aplauso y que le damos una palabra hola, buenas tardes a todos muchísimas gracias a Víctor a estos pedazos de artistas y a Radio Sol 21 que nuevamente nos organiza esta verbena fantástica a mí no me gusta cortar el rollo y estar bailando y divirtiendo yo voy a ser muy breve solamente felicitaros felicitaros las fiestas esperar que disfrutéis de todo el programa deciros que aquí en este centro ya empiezan todas las actividades y ahí fuera ahora el que quiera ya puede empezar a apuntarse por ejemplo a los cursos gratuitos que va a haber ahora de defensa personal que vamos a precisamente en esta sala se van a impartir y va a haber otras muchas conferencias que os iremos ya poco a poco comunicando nada más solamente invitaros a que visitéis el museo de la alfarería que está ahí al lado del ayuntamiento el que no lo haya visitado y no solo que lo visitéis sino que llevéis a vuestros nietos invitéis a vuestros vecinos y que la gente conozca nuestra historia y nuestras tradiciones y también quiero dar las gracias a la hermandad de Santo Domingo que está hoy aquí con nosotros y pido un aplauso para ellos también y nada más lo dicho felices fiestas y a disfrutar muchas gracias a todos gracias franmas televisión arroba franmas tv franmas tv franmas tv franmas tv